¿Cómo se va a cantar? ¿Cómo se va a cantar? Entrega mi vida y tierra ¡Sin a su grito! A los mismos dios ¡Cortí! ¿Cómo dice? Dime, perdamos, de todos los dios ¡Dice! Entrega mi vida y tierra ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Cortí, perdamos, de todos los dios! ¿Cómo me canta esa canción? ¡Cortí! Dime, perdamos, de todos los dios ¡Cortí, perdamos, de todos los dios! Dime, perdamos, de todos los dios ¡Cortí, perdamos, de todos los dios! ¡Chica, chica, chica! ¡Cortí, bro! ¡Cortí, perdamos, de todos los dios!